Buenas, ¿ya lo atiende el jefe? No, yo soy mecánico, lo como... Ah, una disculpa, es que me fui un par de días de vacaciones Pues yo no vi las cantotaciones nuevas, pero qué gusto que te sientes aquí ¿Cómo te llamas, carnal? Eh, dime bicho colo ¡Ay, mi madre, bicho! Ya está mi bicho ¡Eh, están jugando a mi sede! ¡Se están llevando a mi sede! ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? ¡Ah, weón abonado! ¡No, ya valió verga! Agarra la troca, agarra la troca, agarra la troca Arrogaron el coche al pinche Amoretti, no me jodas Valió verga este asunto, eh No seas cabrón Ahí viene, ahí va, ahí va, mi jefe Es este güey, ¡eh! ¿Cómo brinco? Agarra la ojete muy chingón Mendejo, no agarres lo que no es tuyo ¡Ay, perdón! ¡Tégalo la verga! ¡Oh, Dios mío! ¡Calmado, culero! ¡Eh! ¡Vamos a calmarnos todos, cabrones! ¡Vamos a calmarnos todos, ok, hijos de su pinche madre! Si son clientes, pasen, por favor, al área de servicios Si no son clientes, a chingar a su madre con todo respeto Llámenle a la policía y díganle qué vehículo se va a hacer No queremos llegar a las distancias, ¿o sí? Puta madre, güey. Y si supieran que estas cosas sí pasan, ¿eh? Le partió su madre el fútbol, carajo. Pues no mames, imagínate, se empieza a robar a los coches el hijo de perra. ¿Qué crees? Que me voy a quedar con los ojos sentados. Los ojos sentados, ¿eh? Con los ojos... Con los brazos cruzados. Verga, güey. Es que es roleplay y vida real. Es mucha chamba. Vine poco despacio, que yo camino con Swag. Y eso pasa que camino despacio. Usted camina con Swag, mi jefe. Lo hace muy bien. Es que yo por el cardio, esto del problema cardiovascular que tengo, me tengo que mantener activo. Pero muy bien con su Swag, mi jefe. Sí, sí, pero tu camino va despacio. Y que camina más despacio usted también, ¿eh? A ver, vio el BM verde que está allá abajo. Ese BM es mío. Y me compré también un Mercedes ayer por la noche. Lo pagué con sangre. ¿Lo pagué cómo? ¿Con sangre? La cosa es que pagué 70 litros de sangre. Por los dos vehículos. Mire, si me permite hablar, mi estimado jefe. Claro que sí. Aquí los precios que damos, jefe, son porque van con garantía. Van con un respaldo. No, 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 yo entiendo. Yo entiendo cómo va a... El M4, ¿verdad? El que tiene ahí el kit de ensanche. Ese verdecito, lima, precioso. Qué precioso que está, ¿eh? Por cierto. Gracias, gracias. Felicidades. Mucherísimo. Entonces yo ahora le quería hacer el full tuning mecánico. Porque me dijeron que hay carrera. Y quería ver si me cubrían ahí la garantía por haber comprado el coche. Claro que sí le interese. Si no, pues no hay problema. Yo ahorita no voy a trabajar. Y luego consigo los 11.000 que son del turno. Claro que sí. Mira, por el momento ahorita está el precio así. Vamos a ver... No, no, no. Pero mí no hay problema. Nada más solo tenía la consulta. Lo que era de mi parte de esta semana. Planeo comprarme cuatro puestas más. Ah, no. Pues muy agradable. Y que haces que nos los traiga a nosotros. Se agradece la confianza. Venga, por seguro que vamos a hacer lo posible por conseguirle el mejor precio. Para que pueda usted hacer rendirme su dinero, ¿no? ¿Te puedo hacer una sugerencia nomás? Yo he estado en muchas ciudades. He viajado por Rusia, por todo el mundo. En muchas ciudades lo que hacen es que cuando vos compras un coche importado, el taller te regala el primer tuning del coche. Bueno, mire, la verdad es que ahorita está un poco saturado. Entonces acabamos de hacer la compra de locales. Ah, no, sí, sí. Con locales no, está bonito. Necesita mantener eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, le digo, voy a ver lo de los... ¿Dónde se fue el pinche jefe? Oye, ya se armó la campala aquí afuera, no mames, ¿eh? Buenas, McQueen. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, McQueen. Bueno, aquí entre nosotros. En el día yo me dedico a reparar carros y en la noche a correrlos. Ah, no, pues esa es la vida que todos queremos. Soy de Aranfitión, el Supra que tengo allá afuera. ¿Ese Supra de ahí, el blanquito, es de usted? Ese mismo. Qué bonito está mi patrón. Gracias, gracias. Si desean ver qué tienen dentro los autos, pues pueden llegar. La dirección de las reuniones que vamos a hacer, este, se va a publicar ahí después para que estar alejados es un poco de la policía y todo eso. Sí, siempre llegan a cagar el palo. Y, Erick, ya me había comentado un poco hace unas carreras en las noches, entonces se da un poco de gente para, ahora sí que, escaparse, pues ya sabe cómo son los policías, ¿no? Entonces... No, pues yo con gusto. ¿Tiene carro para correr? Yo no tengo carro, mi hermano, no, 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 no cuento con vehículo ahorita. Ok, ok. ¿Está visto Reto Tokio? Sí, es un peliculón, la 3 de la saga. Vamos a hacer la mejor que hay. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer el tío Ham. Yo le voy a dar un carro a usted, pero no quiero que me lo destruya como la Mona Lisa. Híjole. Porque si no, ahí sí vamos a estar en problemas. El carro ahorita es importado y ahorita es single en el país, entonces lo va a correr y en la carrera tiene que esconderlo, porque si nos agarran los oficiales, vamos a estar en serios problemas. No se preocupe, Erick. Yo, si usted me da la confianza, yo manejo como si no hubiera un mañana. Para que vaya conociendo el carro, que le vaya tanteando ahí el clutch. De ahí las, no sé, como usted se acostumbra a los carros. Si quiere, se lo muestro para que lo vea. Con gusto. Ah, está bien verga su coche, jefe. Sí, sí. Pero bueno, el Supra no es el que le iba a mostrar. El que le iba a mostrar es aquel que está allá. Caray, el Sky. Es, uh, GTR, mi jefe. Ay, lo trae aparte ya bien modificadote, mi hermano. ¿Y este cómo lo hiciste para conseguirlo? ¿Cómo lo importaste, güey? Hay un millonario que hay allá en la montaña. Todavía no se ha avisado que ya está volante derecho y todo. ¿Quiere monte, monte? Para que lo sienta. Incluso tiene volante del lado derecho y todo. Y lo que yo veo es que usted tiene una gran pasión por los autos. Nos gustaría tener, seguir teniendo el nombre en alto. Y no sé si por ahí pueda acudir. Esta toma épica, esta picheta toma épica. Carreras para seguir ganando siempre el primer lugar. McQueen le puede dar unos pequeños trucos para lo que vienen siendo las carreras. Y que obviamente es... Bueno, ahí tiene sus mañas él. No le voy a... Pero él le puede explicar más o menos cómo funcionan esas mañas. Las puede tomar en práctica. No sé qué opina. No, yo con gusto. Soy materia dispuesta. Soy materia dispuesta. Y no, pues vámonos. Vámonos con todo. Vámonos con todo. Yo corro. Ok. En unos momentos. Cuídenme el Supra porque me lo están queriendo fumar. Entonces... Cuidado. No me lo voy a chocar. Ya, amor. Amor. Eso lo que tiene. Eso. Pues mire, jefe. Yo siempre he sido de una filosofía muy clara. Un coche prestado o se respeta o uno se mete en pedos. Hay gente que dice que el prestado corre más, que no sé qué. Sé mis capacidades. Las sé. Pero también sé mis capacidades económicas. ¿Me explico? Ah, sí despega. Vaya. Ah, su pinche madre. Ah, su pinche madre. No, sí anda bien duro, ¿eh? Con amor. Con amor. Sí, sí. Vamos ahí donde te marqué para que practiques un poco. A ver, aquí un jalón le voy a dar. Ah, su pinche madre. Mira nomás. Mira nomás. Freno un poco. Sí, porque... Ahorita, ahorita la agarramos. La suspensión está bien. Ahí está, durita un poquito para evitar que se le van. Claro, claro. Exacto. Ahí va. Ah, sí despega bien duro, jefe. Ahora sí. Vea, cuidado con los topes. Perdón, perdón, jefe. No, ¿cómo va de gas? ¿Cómo va de gas? De gas. Pues vamos a llenar el tanque. ¿Qué le parece? Vamos a llenarlo, vamos a llenarlo. Vámonos, mi queridísima bandera. Vámonos, vámonos, mi queridísima. Tanque lleno. Ya estamos llenos, mi jefe. Y ahora sí, enséñame qué tiene. Vamos a ver si confío en usted. A ver, ok, ok. Afortunadamente contamos con un taller, entonces, en dado caso, pues yo me hago responsable. El problema es que el taller ahorita en la carrera no va a estar disponible, así que... No hay pedo, no sé, usted no se preocupe. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Lo tiene configurado ahí dentro del niño. Nada más, espérame jefe. Espera, ¿está bien jefe? ¿Se encuentra bien? Déjeme. No me puedo mover, jefe, está bien, usted sí puede, ay, no puede caminar tampoco, me lleva la verga, está, ay, parar, su puta madre, ahí estamos, a ver, ahora sí, vuelvas a subir, vuelvas a subir, híjole, si arranca, arranca, ahora tienen que empujarla hasta la parte de abajo, verga, me metí en un pedo, me metí en un pedo, espérenme, 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 Ah, pero que no me la rime, que no me la rime, bueno, al parecer nos tenemos que fusionar para ser más fuertes, es como Goku, jefe, ahí viene la bajadita, jefe, ahí viene la bajadita, un poquito, madre, 3, 2, 1, ahí, soltémoslo ahí, como que el freno ha pegado, se ha pegado el motor, yo creo, jefe, a ver, a ver, ahorita se lo arreglamos, se lleva a la verga, ya me metí en un pedo y ni siquiera es la carrera todavía, wey, el coche sí es lo que no prende, ¿sabe qué? Déjeme arreglarlo ahorita en corto, jefe, déjeme ver si lo puedo arreglar aquí mismo, deme un segundito, Estos coches japoneses luego lo que tienen son que se desconectan Como la vio mi jefe, aquí estamos, eh, en casa, fuera de casa, aquí estamos a la orden para dejar su coche siempre al tiro Ah, mire, es que aquí, aquí le pegamos al cárter, jefe, si se da cuenta aquí como está chorreando, eso, ya se lo, ya se lo, ya se lo cambié, miren nomás Ah, pues me cae que sí soy verga en esto, no por nada, eh, la verga, guau, ah, ah, ah Tal vez manejando no tanto, pero arreglándolos chingos a mi madre si no, cabrón Ah, pues entró porque ya ve lo que pasa Afortunadamente estábamos abrochados, eh, si no, hasta ahí llegábamos Sí, hasta ahí llegábamos Oiga, jefe, hay manera de que entre otra persona aquí porque tengo que recoger a un amigo Lo echamos en la cajuela Ah, sí, con gusto, me encanta, déjeme, le doy la ubicación Listo, jefe, ya puse ahí en el mapa, aquí a la derecha, ¿sí lo ven el mapa? Sí, sí, vamos, vamos A mí sabe qué es lo que me está costando de este coche, el, el, el tema de la visión ¡Ay, jefe! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cinchi madre, jefe! ¡Ay, con que te toca! ¡Frénelo, jefe! ¡Frénelo! ¡Ahí está, ahí está! No haga eso, jefe, ya vio, si se dio cuenta ahí cómo se patina, si se dio cuenta le pasó lo mismo Sí, sí, se derrapa, derrapa Es que estamos en pista, me da miedo que pase un carro Mejor vamos y desarrollamos ahí en la gasolinera ¡Ah, su madre! A ver, déjame, le aviento una detallada rápida, exprés Nos ponemos el cinturón y ahora sí, mi hermano, a dar el rol ¡A chingar! ¡Opa! ¿Nos aventaron algo? ¡Opa! Yo creo que una piedra ¿Qué pasó? ¿Sí vio? Sí, sí, ahí sonó, ahí sonó Sonó algo, como que nos hubieran lanzado algún vándalo de cagada, ¿no? Sí, 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 ahí vamos, ahí vamos Sí, es cosa de agarrarle Y sí, ya se siente el turbo ponchadón, ¿eh? Sí, ya no infla, ya no infla ¿Todo bien? ¡Opa! ¡Opa! Ya no infla, jefe, ya no infla, jefe ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Pedro! ¿Todo bien o qué? El pipe, ¿qué pedo, Elías? ¿Cómo andas? Pues aquí, ¿por qué me chocas, carnal? ¿Todo bien o qué? No, pues nada más, me quería darle como mate, güey, darle de reversa ¿Ya viste mi nueva nave? ¿Está bonita, no? ¡Ah, mami, está bien fresca, güey! Yo llegué, yo llegué a soñar con uno de esos, güey Yo también, güey, pero... Ahí el ring que le pusiste y todo está bien fresquito, ¿eh? Felicidades, OGT Ahí en el taller, beneficios del taller Me encanta, hermano, vamos para allá todos ¿Para dónde van? ¿Van para el taller? ¿Los sigo? A ver, dicen que esta cámara puede estar mejor Ahí está, creo que ya Ah, sí está mejor con esta... ¡Guau! ¡La barra! ¡Ah! ¡Ah! ¡AY! ¡AH! ¡AH! ¡äh! ¡ah! ¡ah! Gracias por ver el video.